Hablando de eso, hay una preguntita adicional aquí. ¿Qué reguló es que hay con Eddie D y la canción en la gasolina? En los otros días había un reguló eso. Eso es viejo, hermano. Eso es como que te quedaste en el pasado. No te pongas como el vaquero, estoy preguntando lo que dice aquí. No, no, pero eso es cosa vieja. ¿Tú viste lo que ha pasado con el vaquero aquí? No, no lo vi. No lo vi, no tuve la oportunidad. ¿Qué pasó? Se paró de esa misma silla, entonces se fue para no preguntar. Hicieron una pregunta, si le hicimos una pregunta que no le gustó, se quitó los headphones y se fue. Hasta aquí llegó la entrevista y se fue. No, pero yo no. A mí tú disparas y yo contesto. Yo no tengo problema con eso. Es aquí que están preguntando. ¿Qué pasó? ¿Qué es un problema del autor, de la gasolina? Eso siempre ha sido como un enigma. Como gente que la gente siempre pregunta esas cosas del pasado. Y yo en realidad, pues, yo entiendo que el tiempo me ha dado la razón. Cada vez que alguien me pregunta si yo he tenido la oportunidad de colaborar con alguien, yo siempre escribo mis canciones. En ocasiones, en pocas ocasiones, pues colaboro con alguien. Pero quizás las personas se sienten indispensables en algún momento de su vida. Y yo siempre he sido bien silencioso. O sea, nunca he sido un tipo que hable de nadie. Un tipo que va de... Respetuoso. Sí, respetuoso. Y voy de frente. Y digo las cosas tranquilo. Y yo sabía que el tiempo me iba a dar la razón de quién es el verdadero creativo de la música. Eso. ¿Quién es Daddy Yankee y quiénes son las otras personas que ya no están? Bien. A poquita no están. ¿Me entiendes ya? Por sencillo. Daddy. Eh.